Abrazame así Que esta noche yo quiero sentir De tu pecho el inquieto latir Cuando estás a mi lado Abrazame así Que en la vida no hay nada mejor Que decirle que sí al corazón Cuando pide cariño Abrazame así Y en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor Que hay en mi corazón Acércate a mí Y esta noche vivamos los dos La más linda locura de amor Abrazame así La más linda locura de amor Abrazame así Que en la vida no hay nada mejor Que decirle que sí al corazón Cuando pide cariño Abrazame así Y en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor Abrazame así Que hay en mi corazón Acércate a mí Y esta noche vivamos los dos La más linda locura de amor Abrazame así Y en un beso te voy a contar Y en un beso te voy a contar